¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Acá vengo una vez más y como siempre en movimiento y es que hace un momento el presidente Nayib Bukele defendió a la diáspora del ataque de una diputada del FMLN, me refiero a Marleni Funes, la cual criticó duramente a la diáspora, prácticamente diciendo que no tenía que opinar porque han abandonado el país. Esto fue lo que dijo ella y esto es lo que responde el presidente de la república Nayib Bukele. Que están fuera del país y que se dedican a alabar al gobierno o a bendecirlo cuando ni siquiera estuvieron, están acá en El Salvador. Que están fuera del país y que se dedican a alabar. Alabar al gobierno o a bendecirlo cuando ni siquiera estuvieron, están acá en El Salvador. Ante esto, el presidente de la república Nayib Bukele responde enérgicamente. El FMLN deja claro el desprecio que sienten por nuestros hermanos en el exterior. Obviamente que algunos lucharon en el mismo FMLN, que algunos tuvieron que huir por apoyar al FMLN y que otros huyeron del mismo FMLN. Me deja perplejo que haya gente que aún los apoye. No entiendo. Al cabo de unos minutos más, el presidente Nayib Bukele cita otro tuit en el cual colocan un video de la realidad vivida en El Salvador cuando este grupo, el FMLN, gobernaba al país. Bueno, si se le puede llamar gobernaba, porque como dice el presidente, nos retrocedió 50 años. Este es el video. Ahorita les muestro lo que el presidente opina. El centro encuentra los medicamentos. Y no hay, miren, no hay. Sí, hay personas que tienen ya tres recetas que no han recibido tres meses, pero vamos a ver cómo resultan. Miren, sin medicina nos vamos a la reumato. Sí, 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 ya nos dijeron de todos los medicamentos que no hay. Uno es ser humano, vaya, ha visto cómo los tratan, que sí, medicamentos sí no hay. No, sí, en ese aspecto sí estamos mal. Para la trombosis no hay medicamentos. La única opción es que los médicos cuando ven que no hay medicamento y el familiar no lo puede comprar, lo único que pueden decir al paciente es que le van a amputar su pie. Todos los que estamos allá, todos estamos comprando suero, porque no hay suero para los pacientes. Incluso no es solo suero, hay bastantes medicamentos que no hay en el hospital. Y pues nos toca que comprarlo y hay quienes que no están recibiendo su tratamiento porque no tienen para poder comprar sus medicamentos. Hay bastantes recetas, ya las he rompido. ¿Por qué? Porque como no hay, entonces donde me enojo, las rompo mejor, porque son gotas naturales y yo creo que eso no es tan caro para que digan que no hay. Ante esta situación, en el último mes, los enfermos y sus parientes han salido a las calles a protestar por la falta de medicinas. La operatividad es otra de las fallas. En nuestro recorrido observamos cerros de ropa sucia, máquinas en mal estado y la falta de personal hace colapsar el área de emergencias. Presidente Nayib Bukele, Tenían colapsado nuestro sistema de salud, no había hilo para suturar, ni lavadoras o detergente para las sábanas. No habían camas para los pacientes. No le pagaban a los médicos que hacían el trabajo de ventiladores mecánicos, porque tampoco habían. Y sin pandemia, les robaron a nuestro pueblo, lo asesinaron en la guerra y en la paz. Nos llevaron a promedios de 30 homicidios diarios y nos retrocedieron 50 años. Las ONGs calladas porque recibían 279 millones de dólares. Y hay gente que literalmente pide a gritos regresar a esto. Increíble. Yo tampoco entiendo. Es increíble que todavía exista gente que quiera regresar y volver al pasado, a esos momentos donde las familias lloraban y se lamentaban porque no podían ayudar a sus seres queridos o incluso ellos mismos padeciendo alguna enfermedad. Nadie podía auxiliarlos y el gobierno inepto, pues menos. El mismo presidente de aquel entonces, Salvador Sánchez Serén, alias El Nuégado, decía con una sonrisa, sí, hay gente que tiene tres meses ya que no recibe su medicamento, ¿verdad? No, no hay, no, no hay, pero vamos, vamos a ver cómo le vamos a hacer, vamos. Y de ahí no pasaba el señor. Casi siempre andaba dormido. Una de las cosas que caracteriza al presidente actual es que no duerme, hermano. A las 3 de la mañana veo yo que he puesto un tuit. A las 11 de la noche. Y digo, santo Dios, y el otro que lo teníamos que despertar en todo lado. Ahí le decía yo. ¡Maitro! ¡Maitro! ¡Salud! ¡Déjame! No, yo se lo digo, pues. Bueno, acá lo dejaré con el en vivo de Marleni Funes, esta diputada del FMLN, que dice cosas muy graciosas. Fíjate que en los últimos días he sido víctima de ataques, me han clonado la página de Facebook, me bloquearon la cuenta de Twitter y una serie de irregularidades que sin duda no pueden venir de otra gente más que de la que está acostumbrada a bloquear o a callar aquellas voces que les incomodan. Los dos temas que quiero conversar es, uno, la marcha del 15 de septiembre, y dos, el famoso tema de la reforma de pensiones. Primero decirte de que yo participé en la marcha del 15 de septiembre junto con algunos amigos y amigas. Entonces, salimos justamente del punto de partida, fue la Universidad Nacional de El Salvador, y nosotros no llegamos hasta la Plaza Morazán, sino que con los amigos que venimos, porque no fue que andábamos en una cuestión planificada o que hemos financiado a alguien para que viniera con nosotros, algunos amigos que nos acompañaron, dijeron de que se sentían cansados y no regresamos de la, exactamente de la Terminal Citranks, donde hay una gasolinera, creo que es la Puma, ¿verdad? Sí, la gasolinera Puma, ahí nos detuvimos y la marcha continuó, ni siquiera llegamos a la Plaza Morazán. Y hay una serie de mensajes que me están enviando, acusándome de actos de vandalismo, que manchamos la propiedad pública, o que quemamos fotógrafos, que quemamos una motocicleta. Yo quiero decirte una cosa, en esa marcha iban miles y miles de salvadoreños, que no había control de decir, este los lleva o el otro los trae. Ahí la gente marchó, por lo menos donde yo marché, la manifestación fue pacífica, como todos tenemos derecho a manifestarnos de manera pacífica, así lo hicimos, así es que no en ningún momento yo puedo decir de que en la marcha que salió de la Universidad Nacional hubo algún acto de vandalismo, por lo menos en el lugar donde yo marché, yo marché justamente detrás de la pancarta del Movimiento Chafik, y adelante iba la pancarta de la CIRAC, que es la coordinadora intergremial, Rafaela Niñada Carranza. En esa marcha no hubo ningún acto de vandalismo, y quiero decirlo, porque cualquiera habla solo de los incidentes que ahí pasaron, pero nadie dice de la gran concentración de personas que asistió ese día a marchar. Y si la gente salió a marchar, es porque hay algo que está mal, hay algo que está mal y que se están encendiendo las alarmas en la población. Y yo quiero felicitar a los que salieron a marchar, porque así nos debemos de expresar de manera pacífica. Fíjate que ese día, entre las mismas personas que iban marchando, habían personas infiltradas, que estaban totalmente de negro, o personas que se habían puesto una máscara en el rostro, para no ser identificados. Y eran estos los que iban causando los incendios. Yo no sé si ellos fueron los que quemaron el cajero chivo, pero que se hicieron los actos, se hicieron. Pero yo ni siquiera llegué a la Plaza Morazón. La gente que marchó no llegó hasta ahí, por lo menos hasta donde yo acompañé la marcha, y creo que todos tenemos derecho a hacerlo. Así es que ojalá, cuando haya otra marcha, yo tengo derecho, todos estos españoles que están comentando, yo tengo derecho a expresarme hasta este día de manera libremente. Y tanta es la desesperación del oficialismo hacia el 3%, que es lo que dice Virginia, es cierto, mandaron a hacer camisetas con la bandera del FMLN y la de arena juntos. O sea, yo también quiero decirte algo. Yo, como militante de izquierda, estoy claro de cuáles son mis principios y cuáles son mis valores como militante de izquierda, y no me vas a ver marchando a la par de la derecha. Si en la marcha había gente de arena, había gente del FMLN, había gente de la democracia cristiana, había gente política, había gente católica, había gente evangélica, había de todo. Esa marcha había de todo. Y eso fue lo que quizás le incomodó al oficialismo, que pensó que solo iba a salir a marchar el FMLN y arena. No, ahí marchó la sociedad civil. Y quiero decirte una cosa, quien se quiso incorporar a la marcha, a la marcha se incorporó. Yo me incorporé como cualquier ciudadana, porque el hecho de ser militante de un partido de izquierda y el hecho de ser diputada de la Asamblea Legislativa, no me quitan mis derechos como ciudadana. Y si ustedes se sienten tranquilos con el oficialismo, felicidades. Pero también hay un buen grupo que creemos que hay cosas que no se están haciendo de la mejor manera. Así es que quería decir eso, porque también hay mucha gente que se dedica a decir, ¿por qué no hicieron tal cosa ustedes? ¿Por qué defienden a fulano o a mengano que está huyendo en Nicaragua? ¿Qué por qué? Mira, yo la vida la veo de la siguiente manera. Cada quien responde por sus actos. Yo no voy a cargar por los supuestos errores que hayan cometido otros en el pasado. Y tampoco voy a aplaudir los errores que está cometiendo el oficialismo ahorita. La capacidad de discernir y la capacidad de poder diferenciar lo bueno y lo malo, esa no la podemos perder en ningún momento. Si hay alguien en la izquierda que cometió algún error, que lo pague de manera individual. Igual ustedes, igual ustedes, deben de tener claro que los que son seguidores del oficialismo no están obligados a aplaudir todo lo que el oficialismo haga. Ustedes también pueden discernir. Y si no están de acuerdo con algo, manifestarlo. Porque nuestra identidad no la podemos perder en ningún momento. Por lo menos, yo lo veo así. Si alguien cometió un error, que lo pague. El día que yo cometa un error, voy a responder yo por mis errores. Yo esto lo veo así tanto como la salvación. Esto es individual. Y Chafik lo decía. Chafik lo decía en una entrevista muy polémica. Que decía, ¿qué va a pasar con aquellos funcionarios de izquierda que cometan algún acto de corrupción? Bueno, se les va a cortar primero las uñas, decía Chafik. O sea, la izquierda no manda a sus funcionarios a cometer ningún acto delictivo. Si ya en el lugar alguien los comete, deberá responder esta persona. No el partido al que representa. Pero en estos dorados tiempos que vive El Salvador, donde un solo poder controla la Asamblea Legislativa, controla la Corte Suprema de Justicia, controla la Fiscalía General de la República, la Fuerza Armada, la Policía y el Ejecutivo, ¿qué garantía tienes tú de un debido proceso? Ninguna. Entonces, de esa manera tú puedes ser objetivo. Si quieres. Y si no, pues, igual puedes seguir de fanático. Aquí cada quien con su tema. Luego quiero hablarte de un tema que es muy importante y es la reforma al sistema de pensiones. Ciertamente, hay una serie de comentarios porque el Ejecutivo, el oficialismo, ha anunciado que en los últimos, que en los próximos 30 días va a enviar a la Asamblea Legislativa una reforma a la ley de pensiones. Yo diría de que no debería de ser reforma, sino que debería de ser algo nuevo. El tema de pensiones, quizá esto no les va a gustar a algunos que lo van a escuchar, pero sí creo yo que no se ha abordado con la seriedad que debió abordarse desde el primer momento. Quizá el FMLN nunca tuvo la correlación para poder hacer una reforma o una nueva ley, eliminar la ley SAP, pero también se debe de reconocer que la reforma que impulsó el FMLN hace algunos años no fue la mejor. Yo creo que deberían, quienes la propusieron, deberían de reconocer eso y hoy que todos, tanto los partidos políticos como la sociedad civil organizada, luchemos por una, por un verdadero cambio al sistema de pensiones. Fíjate que cuando el FMLN gobernó, se hizo una campaña muy fuerte diciendo que el FMLN iba a ser el robo del siglo, que se quería robar el dinero de las pensiones, pero resulta que el dinero de las pensiones nadie lo ha robado. El dinero de las pensiones está todavía en el sistema nacional de ahorros y pensiones, en el sistema de ahorros y pensiones. Son más de 12 mil millones de dólares que tú y yo y todos los que hemos cotizado alguna vez en la vida tenemos ahí ahorrados. O sea, de que no es cierto aquella campaña que se hizo, mediática que la hizo arena, por cierto, y me extraña ver ahora gente que estaba de diputados en aquel entonces ahora conversando amenamente con quienes antes nos hicieron una campaña de desprestigio. Eso sí deja mucho que desear porque al FMLN se le acusó que quería robarse el dinero de las pensiones y no es cierto. El dinero de las pensiones ahí está. Son más de 12 mil millones de dólares y ustedes y yo deberíamos por decencia y por un poquito de conocimiento garantizar que no importa de dónde venga la reforma siempre y cuando el ejecutivo el que esté en turno no importa si hoy es nuevas ideas y mañana es otro partido no importa pero que el dinero de los pensionados se respete porque ese dinero es tuyo y es mío que va a garantizar nuestra vejez. Yo recuerdo una compañera que fue diputada suplente por el FMLN cuando ellos estaban trabajando una ley integral para el adulto mayor ella me decía algo muy importante que en esa ley habían venido médicos geriatras especialistas en atender adultos y me decía que la edad cuando el ser humano necesita más atención es cuando ya llega a su vejez pero lamentablemente el sistema que está el sistema de pensiones la pensión que le da a los adultos es una pensión bastante pírrica o no logra cubrir sus necesidades más allá del tema de pensiones yo sé que hay muchos que critican a las personas que ya tienen edad para pensionarse o que ya cumplieron el tiempo de jubilación y que siguen trabajando y este es otro tema que creo que lo vamos a tocar otro día si las personas no se pensionan es porque lo que lo que les queda de pensión no les alcanza muchos de los que se ríen o comentan de seguro no son ni pensionados ni están en el sistema de pensiones así es que yo quiero hacer un llamado a las personas que si cotizamos y que si nos descuentan de nuestro salario tanto de de la de la empresa privada como de la del estado a que estemos pendientes porque para todos aquellos para todos aquellos que en aquel entonces repitieron que el FMLN había hecho el robo del siglo y que se había robado las pensiones hoy conocemos que no es cierto más de 12 mil millones de dólares 12 mil millones de dólares están en el sistema de ahorros y pensiones dinero del cual quiere echar mano el ejecutivo porque tiene problemas de liquidez y si tú y yo nos dejamos se los va a llevar por eso yo quiero invitarte a que seamos más objetivos a que seamos más prácticos a que no te segue el fanatismo el salvador es la casa de todos y de todas fíjate que muchos critican que algunos miembros o ex miembros del FMLN den su opinión desde fuera del país y los critican y que porque no viene aquí porque no viene allá pero hay también miembros del oficialismo que están fuera del país y que se dedican a alabar al gobierno o a bendecirlo cuando ni siquiera estuvieron están acá en El Salvador así es que yo sí quiero ser muy clara y muy objetiva y dejar claro una cosa el oficialismo a mí ya me rayó en todos sus discursos no hace otra cosa más que culpar al FMLN y arena esa es su canción y decir por qué ustedes no lo hicieron y por qué bueno y a ustedes para que los eligieron pues para que vivan quejándose ya solo le faltan tres años para que termine este primer mandato porque puede reelegirse cosa que cosa que la población antes tenía miedo y que hoy aplaude y que hoy aplaude y que hoy aplaude aplauso por favor y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.